Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este comienzo de semana. Como siempre, los recibimos con el dato positivo. En este caso, habla de que en el país ya son 2.233.140 las mujeres y hombres recuperados de COVID. Y los datos que también nos interesan, hablan de que los casos confirmados ascienden a 2.532.562. Un número que, como siempre decimos, nos entristece, es el de los fallecidos. Son ya 57.779 vidas que hemos perdido y el número de vacunas aplicadas es de 5.364.779. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo les va? Frena el contagio. Ese es el mensaje. Podemos frenarlo, podemos ser parte de la solución, podemos colaborar. Hoy los recibimos con el barbijo. Ya está ahí Omar Sued con nosotros. Omar, ¿cómo te va? Bienvenido. ¿Me escuchás? Muy bien. Muchas gracias. Sí, te escucho. Yo estoy en mi casa, aislado por contacto estrecho. Así que estoy sin barbijo en este momento. Pero muchas gracias por la llamada. Bueno, en principio, Omar, un fin de semana lleno de información. Pero sobre todo, siempre te contactamos porque nos interesa interpretar lo que sucede sabiendo de que estamos en un contexto donde muchas veces sucede que se interpreta mal. Empezar por esto que veíamos recién, una campaña de concientización que apela a la responsabilidad individual y que muestra claramente lo que impacta en el otro cada decisión que uno toma, ¿no? Totalmente. Yo creo que si podemos decir cosas positivas, este último año hemos aprendido muchísimo de la pandemia. Hemos aprendido que ya no es tan importante como se creía al inicio, que había que desinfectarse en el saguán, que había que sacarse toda la ropa, que había que lavar el paquete de arroz con alcohol antes de abrirlo. Pero sabemos que eso, lo que mostraba en la pantalla, que la distancia entre las personas, el uso de barbijo y la gran ventilación de los espacios cerrados son los tres factores más importantes porque menos del 10% de los casos de los contagios se pueden atribuir a cosas diferentes que la transmisión aérea a través del contacto, a estar muy cerca de otra persona o de estar en un ambiente poco ventilado. Entonces, son una herramienta muy fácil para poder cuidarse. Muy fácil, muy económica, muy accesible. Escuchaba viniendo para acá, ¿no? La importancia de que también en el transporte público garantizarse que se ventile, que veamos que las ventanillas de ambos lados de los colectivos estén abiertas, tratar de subir un vagón y ver si existe esa circulación y si no reclamarla también, ¿no? Es parte de la responsabilidad individual reclamarlo porque uno mismo puede estar sin saber enfermo y puede estar generando aerosoles en ese lugar y puede estar contagiando a otras personas. Entonces, sobre todo ahora que se vienen días más fríos, hay que seguir teniendo la ventana de los colegios abiertas, hay que seguir teniendo la ventana del transporte público abierto y de las oficinas también. Dos ventanas, idealmente, en forma cruzada, digamos, para que el aire entre y salga por el otro lugar y favorecer de esta manera que el aire se diluya, que el aire se limpie y que no se acumulen ahí los aerosoles de las personas que están asintomáticas. Muy importante, el cuidado personal, estas decisiones que nos pueden salvar sin duda a nosotros y a nuestro entorno. Y la otra parte, Omar, es la de la vacunación. Realmente la noticia del fallecimiento de Mauro Viale ha sido de alto impacto. Hay que hablar también de que hay mucha confusión respecto a que él justo se había vacunado el jueves. Yo creo que en honor a su profesión, él era uno de los que más pregonaba poder cuidarnos, ¿no? Pero creo que tenemos que ser muy responsables a la hora de hablar de la eficacia de las vacunas. Y en esto es muy, muy importante tu opinión. Justo él se vacunó con Sinopharm. Ustedes en la Fundación Huésped han trabajado con esta vacuna, con este esquema vacunal. Y me parece sumamente importante hablar porque hay gente que dice, ahora no me vacuno más, no me pongo la segunda dosis, no me pongo la primera dosis. Y es un momento donde esa duda no puede existir, Omar. Totalmente, las vacunas no matan. Hay 57.779 personas fallecidas por el COVID. Y es lo que tenemos que tratar de evitar, la muerte por el COVID. En el caso de Mauro, y aprovecho para mandarle un saludo muy grande a su familia, mi pésame a él y a todas las otras 57.779 familias, digamos, que han perdido alguna persona por COVID. Pero en el caso de Mauro, hay muchísimas causas posibles por las cuales una persona con COVID puede fallecer. Y antes de los programas de vacunas ya teníamos fallecimientos por trombosis venosa, por trombomolismo pulmonar, por infartos agudos, por ACVs. Es asociado justamente a la gran inflamación que causa este virus y que lamentablemente es impredecible. Y por eso es que algunas personas, incluso más jóvenes, también pueden fallecer de muerte súbita o repentinamente, aun cuando sean jóvenes y tienen pocos factores de riesgo. Y esa es la parte fea, digamos, de esta enfermedad. Pero las vacunas, no hay ningún motivo que uno pudiera establecer para decir que en este caso una persona que estaba incubando el virus a los dos días fallece. Aquí hay que tener en cuenta esta recomendación que dice, bueno, claro, el ministerio pide que la gente que tiene fiebre no se vaya a vacunar en ese momento justamente para no causar este tipo de confusiones y para poder estudiar bien el evento de la fiebre hasta que se le cubra a la persona y después recién se vacune, ¿no? En este caso particular y como en cualquier caso grave que pase después de estar vacunado, esto genera una investigación por los servicios de epidemiología y nuestro país tiene una de las formas más efectivas de farmacovigilancia. Ya vamos por el décimo reporte de seguridad, más de dos millones y medio de las personas que se han vacunado han sido llamadas diariamente por teléfono para ver justamente los síntomas y en esos dos millones y medio de personas, en el reporte de seguridad número 10 que está gratuitamente en el ministerio, en la página web, no hay ningún caso de sospecha de riesgo de mayor muerte. Y tampoco en los estudios clínicos, en la primera, acordate que en los estudios clínicos la mayoría de las vacunas, ahí nos dimos cuenta en los estudios que la mayoría de la protección empieza a partir de la segunda y la tercera semana, que es el momento que las personas empiezan a hacer anticuerpos. Por eso es que la gente vacunada se tiene que seguir cuidando en forma muy importante durante tres semanas y después seguirse cuidando igual, pero no tiene defensa hasta que no pasaran por lo menos tres semanas. Y en las primeras tres semanas, lo que podemos ver es que hay mucha gente que se infecta de COVID en ambas ramas, y en la rama de vacuna versus la rama de placebo, no hay un mayor riesgo de mortalidad. O sea que también sabemos por esta evidencia, que es muy clara y que es randomizada y da esta calidad, que la vacuna no es negativa en personas que están cursando el primero o segundo día de la enfermedad de COVID y que se han vacunado y no definitivamente. Mirá, eso que es muy importante, ¿por qué? Porque uno dice, mirá si soy asintomático o asintomática y no lo sé y me vacuno. ¿No reviste gravedad que vos te vacunes aún quizás sin saber que tenés COVID? No, no hay ninguna evidencia que podamos decirlo y por eso es que no se pide ni se debe pedir anticuerpos antes de vacunarse, ni hacerse una PCR, ni suspender la vacuna porque uno crea que es un asintomático. La vacuna hay que suspenderla si uno está con fiebre, porque esa fiebre puede ser muchas cosas además de COVID. Claro, sí, sí. Hoy no todo es COVID, pero porque sigue sucediendo, ¿no? Sí, la gran mayoría lo es. Sí, la gran mayoría lo es, pero hay gente que tiene también otras patologías y ahí... Y pero es el que estudia, claro, por eso. Si uno se levanta con fiebre y tiene un turno para la tarde para vacunarse, tiene que llamar a ese lugar y avisar que no vaya a vacunarse, que hay que reprogramar esa vacuna porque se levantó con fiebre y fiebre, recordemos, que es más de 37.8 y habrá que ver que en ese caso reprogramar la vacuna y esperar a ver qué pasa. Si se hisopa y si se hisopa es negativo, habrá que buscar otra causa de infección, puede ser una infección urinaria o cualquier otro tipo de enfermedad. Cada caso es particular, sin duda, por eso siempre la consulta en médico es esencial, hoy más que nunca. Ahora, Omar, también en las últimas horas sabemos que referentes de China, específicamente de quienes justamente se dedican al análisis de todo lo que es la eficacia con las vacunas. Bueno, salieron a comentar que hay porcentajes de eficacia diferentes en cada una de sus esquemas vacunales que no son todas lo mismo porque hay una enorme confusión entre Sinovac, que es la que se aplica en Chile, y Sinopharm, que es la que se aplica en Argentina, que son dos esquemas vacunales completamente distintos. Totalmente. Hay vacunas en las que se, digamos, hay diferentes, cada vacuna tiene su composición, se hace a su manera, se prueba en estudios de investigación y tiene su impacto y su eficacia clínica, ¿no? Entonces sabemos que de todas estas vacunas que se producen en China, que están la Sinovac, la Sinopharm, la CanSino, son vacunas diferentes, plataformas diferentes, Sinovac tiene un poco menos de eficacia que el resto de las vacunas para la enfermedad por COVID. Sinopharm tiene 100% para enfermedad grave y 79% de eficacia, y CanSino todavía está, falta todavía en la fase final, pero en los estudios que se hicieron en Pakistán y en Emiratos también han mostrado una eficacia cercana al 80% y 100% para enfermedad grave. O sea que todavía tenemos que esperar igualmente las publicaciones, pero saber que las vacunas que se producen o que se están en este momento utilizando en Argentina no tienen riesgo de una eficacia demasiado diferente. Una de las ventajas, por otro lado, de Sinopharm, es que hacer una vacuna inactivada tiene la posibilidad de generar una respuesta más completa del organismo y que eventualmente puede ser mejor para estas variantes de preocupación que pueden tener una menor respuesta ante otro tipo de vacunas. Bien, bien Omar. Me parece sumamente también importante hablar de lo que pasa en Francia, de que se está analizando para aclararlo, ¿no? Que todavía no hay pruebas, vos no me lo vas a saber decir mucho mejor, pero existe en un futuro no tan lejano la posibilidad de, digamos, vincular esquemas vacunales, distintas vacunas dentro de un tratamiento para las personas. Todavía no hay pruebas científicas, no se avanzó en esto. Para combinar diferentes vacunas todavía no tenemos datos. Nosotros estamos viendo a ver qué pasa. Hay dos estudios en marcha en este momento, AstraZeneca, o sea, inicial con AstraZeneca y después la segunda dosis con Sputnik. Y vamos a ver, o directamente dar una sola dosis con Sputnik, como se está proponiendo en el otro estudio en marcha, que es Sputnik Live. Pero hay una situación en Europa, la vacuna de AstraZeneca generó en algunos países alguna preocupación sobre el número de personas que tuvieron trombosis, sobre todo personas menores de 50 años. Se están analizando esos casos. El riesgo, igualmente, de trombosis es de 150 veces menor que el riesgo de trombosis con coronavirus. Otra vez, es mucho peor el coronavirus. Pero esa información todavía no es consistente. Se vio también que parece tener una frecuencia similar que otras vacunas. A pesar de todo esto, y por una precaución mayor, en algunos países, en Francia en particular, suspendieron la vacunación con AstraZeneca a personas jóvenes, y entonces a estas personas le están dando una segunda dosis de Moderna o de Pfizer. Entonces vamos a tener información de qué es lo que pasa con eso más adelante, pero todavía no hay recomendación de combinarlas, ni hay recomendación de suspender la segunda dosis. En Argentina, no hay que angustiarse, la segunda dosis se va a dar, se va a dar a los tres meses, salvo que sea personal de salud, pero todavía no hay recomendación de suspender esa dosis. Bien, lo que sí hay recomendación, para cerrar, es con respecto a los contactos estrechos. ¿Cuándo uno tiene que entender qué es contacto estrecho y qué tiene que hacer? Me parece fundamental recordarlo, aunque sea algo que venimos diciendo siempre, pero nunca está de más recordar, definir qué es un contacto estrecho y qué hacer si soy un contacto estrecho. Claro, un contacto estrecho es una persona que ha estado más de 15 minutos cerca de otra persona con coronavirus a menos de dos metros de distancia. Y típicamente entonces la persona que cuida a una persona con coronavirus, o una persona que convive con una persona con coronavirus, es contacto estrecho. Entonces, esas personas pueden estar incubando o pueden incubar la enfermedad y pueden empezar a transmitir. Por eso es muy importante que esas personas se queden en su casa durante 10 días, separados de la persona que está con coronavirus, que está en su casa, que debe tener su habitación, con su baño privado, ojalá, y si no lo puede tener, tratar de ventilar bien la casa y mantener la distancia dentro de la casa, usar barbijo dentro de la casa también, hasta que pasen 10 días y que esta persona que tiene el coronavirus se pueda dar de alta. Eso es importantísimo para frenar la transmisión. Pero otra cosa que es todavía mucho, mucho más importante, es que si cualquier persona en este momento de aumento tan grande de los contagios, si tiene un pequeño síntoma respiratorio, fiebre, dolor de garganta, mucho dolor de cabeza, dolor de hueso, diarrea, esas personas no pueden salir de su casa, se tienen que quedar en su casa. Estos chicos no pueden ir al colegio, se tienen que quedar en su casa. Si tienen, además, ya conocen que han tenido un familiar con coronavirus, no tienen que ir a hacerse el hisopado, porque ya sabemos que si una persona está en la casa y tiene síntomas y tiene un familiar con un diagnóstico de coronavirus en la casa, ya ese caso se considera coronavirus, ya no tiene que ir a contagiar a otras personas esperando 4 horas en un hospital o que le hagan un test que va a dar positivo. Y si da negativo, igual como tiene un familiar directo con coronavirus, se va a asumir como positivo igual. O sea que no hay que gastar ni tiempo, ni plata, ni contagiar. Hay que quedarse en casa, llamar por teléfono para que lo agreguen en la lista de casos positivos por contacto estrecho, caso epidemiológico se llama. Igual que cualquier persona que pierda el gusto o que pierda la capacidad de oler, eso hoy es coronavirus, no es otra cosa y no hace falta ir a hacerse un hisopado, solamente tienen que llamar por teléfono para que les hagan el seguimiento en casa, lo denuncien como caso por anosmia y no sobrecarguen los hospitales que ya están demasiado desbordados con pacientes que realmente no tienen contacto y no sabemos si tienen o no coronavirus. Claro, y que necesitan ser atendidos. Omar, muchas gracias. Que te vaya muy bien, un abrazo grande. Hasta luego. Hacemos una breve pausa, enseguida volvemos con mucho más. Bueno, iniciamos este segundo bloque, vamos a hablar de autismo y antes que nada quiero pedir disculpas a la comunidad sorda de todo el país. Sé que para ustedes es muy importante la lectura de labios, tenemos el lenguaje de señas para por el momento seguir cuidándonos y transmitir de todas maneras la información y compartirla con ustedes. Les decía, un mes muy importante en el que en pandemia también tenemos que hablar de diferentes patologías. En principio, hoy vamos a hablar de autismo con Natalia Maigua. Natalia, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, buen día, Nati, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Un tema realmente muy, muy importante que afecta a muchísimos niños y niñas y quizás también adolescentes. Nati, ¿qué es el autismo? Bueno, el autismo es una afección neurológica y de desarrollo que comienza en la niñez y dura toda la vida, ¿sí? Afecta la comunicación con los otros, la forma de aprender, el sistema de apreciar el mundo que estas personas tienen y en su sistema sensorial. Hoy en día es muy importante destacar que tratamos de hablar mucho menos de trastorno y mucho más de condición para diferenciar, para dejar de hacer hincapié en la enfermedad, en lo que falla, en lo que falta y empezar a entender que son personas que tienen una condición diferente, una condición singular de apreciar y de habitar este mundo. Nati, ¿cómo detectamos como padres y madres o más padres, como decís vos siempre, si es que nuestro hijo necesita un diagnóstico, un tratamiento, alguna cuestión particular o hay que hacer una atención oportuna, ¿no? Bueno, desde los tres meses en adelante, si nuestro hijo o hija no mira a los ojos a su mamá, a su papá, para comunicarse, para prestar atención a los gestos, si no sonríe cuando su mamá o su papá le sonríe, a los seis meses si no balbucea, si no hace esos toniditos de comunicación frente a objetos o a la relación, si a los doce meses no responde, al nombre, esos son factores muy importantes, si no señala los objetos para mostrárselos a partir de los doce meses a su mamá, a su papá. Esos serían como los primeros primeros indicadores y es de esta etapa en adelante que se debe prestar atención a estos factores. Muy importante. Ahora, cuando nos dan un diagnóstico de esta naturaleza en general nos impacta, es lo primero que sucede. Entonces, existen muchos caminos para acompañar a nuestros hijos si son diagnosticados con autismo, ¿no? Sí, exacto. El primer eslabón es el comentar, esto que nos llama la atención, comentárselo al pediatra. El segundo eslabón es un neurólogo o neuróloga. Y luego van a aparecer dispositivos terapéuticos, ¿sí? Es muy frecuente que necesiten varias terapias a lo largo de su vida, ¿sí? Terapias como psicología, psicopedagogía, fonaudiología, terapia ocupacional, que al principio asusta un montón, pero que luego se vuelven aliados. Somos parte de la familia luego para ayudar y acompañar en todo ese proceso. Nati, agarrado a tiempo, sin dudas, y agarrado a tiempo para concluir, ¿no? ¿Hay un buen pronóstico, hay posibilidad de que en su adultez quizás pueda tener de una manera ya procesada y natural este diagnóstico en edad temprana? Claro, lo que las terapias consiguen, no hay una cura, ¿no? Ni una vacuna, por ejemplo, como por eso lo valoramos tanto en otros aspectos que sí hay vacunas. Correcto. Pero en el autismo no tenemos vacuna y no tenemos una cura, pero sí tenemos muchos, muchos dispositivos que ayudan a mejorar la calidad de vida. Al principio se ve muy de a poco y en algunos casos evolucionan muchísimo, en otros un poco menos. Cada caso es singular, ¿no? Muy bien, Nati. Te mandamos un beso grande. Les recordamos que pueden seguirla en redes, lic, L-I-C, punto, Natalia Maígua, con H. La pueden seguir ahí a Nati, que siempre tiene excelentes consejos y un gran acompañamiento. Sí. Quiero aprovechar, a propósito de esto, que estamos haciendo admisiones de habilidades sociales, justamente en este marco del autismo, porque, bueno, es una de las principales afecciones del cuadro, lo social. Me parece muy importante y súper interesante y vamos a seguir hablando seguramente de este tema. Nati, un beso grande. Muchísimas gracias. Un beso para todos. Chau, hasta luego. Y de hablar de autismo, también hablamos ahora de un trabajo que tiene que ver con un acompañamiento, con un seguimiento y con mucha voluntad. Por eso estamos ya en contacto con Justo Aon, Justo, que hoy nos aporta, como cada lunes, ejercicios posibles para tener una vida mucho más saludable. Justo, ¿cómo te va? Así es, Nati. Buen día para todos los que están en casa, que puedan hacer un ejercicio económico, saludable y que les haga bien. ¿Qué nos trajiste hoy, Justo? Un circuito de los cuatro pilares, hecho dentro de la casa, para que vean la facilidad con la que se puede entrenar en el living en estos tiempos de pandemia. Muy bueno. Un circuito de mis colaboradores, el profesor Walter Fornario, lo dividimos en los pilares del movimiento, uno y dos, internas, locomoción y cambio de nivel del centro de gravedad, una bandita de goma, en este caso para trabajar los glúteos, Nati. Ese motor escondido que la mayoría tiene apagado, hay que darle arranque. Que haces mucho hincapié en los glúteos, que no solo es una cuestión estética, sino de fortaleza, ¿no? Absolutamente, Nati. Y el glúteo es un motor escondido que nos da más velocidad y más fuerza para caminar y correr y no nos damos cuenta, siempre apagado. Bien. Entonces, como trabajo primordial de las piernas, el glúteo es el activador principal de toda la marcha del ser humano. Muy claro. Y estas banditas son tan económicas que no vale la pena no comprarlas para hacer. Sí, y si no tenés la bandita, agarrás un elástico, una cosa de goma, o sea, que la rebuscás y la podés hacer. La verdad es que podemos ver ahora, donde todos tenemos que quedarnos más en casa, que estos ejercicios los podemos hacer, justo, los podemos hacer. Exactamente, Nati. Estos ejercicios se hacen por series, que yo no digo una receta, 10, 20, 30 repeticiones, es casi hasta que te cansás, casi hasta que te quema. Ese es el índice de fatiga que te indica el final de la serie. Fantástico. Muy buen dato. ¿Cuál es el otro ejercicio? En este caso, a una pierna. El otro ejercicio, el pilar 3, empujar. Lo vemos al profesor con una pierna en el aire porque ella tiene mucha fuerza para hacerlo sobre 4 puntos de apoyo, entonces utiliza 3 puntos de apoyo. Para personas que no pueden empujar en el piso por dolores de hombro, codo, muñeca, con una banda elástica, tranquilamente hacemos empuje y tracción, que es el otro ejercicio de contraparte al empuje que tenemos que hacer. Pilar 3 es empujar, traccionar. El cuerpo humano naturalmente empuja y tracciona. Y la rotación, que no nos puede faltar, que como somos seres que nos movemos con músculos que están dispuestos en el cuerpo en forma diagonal y cruzada, el cuerpo humano fue hecho para la rotación cada vez que haces un deporte. Sí, eso que está haciendo ahora, justo, perdón que te interrumpo, la plancha, digamos. ¿Eso para qué parte ayuda? Es para toda la zona media anterior, para tener fuerza en los abdominales, en el pectoral, en el psoas ciliaco, que es el músculo que flexiona la cadera. Nosotros estamos acostumbrados a ver los abdominales trabajados así, pero los abdominales trabajados así no son funcionales. En cambio, los abdominales entrenados cuando estoy empujando, trabajan la fuerza del abdominal en excéntrico o en isométrico, que es como funciona el abdominal cuando yo estoy parado, voy a sacar en el tenis, voy a cabecear una pelota, voy a rematar en el volei. Eso entrena más la función del abdominal que la flexión de tronco, que lo que hace es entrenar la anatomía académica, que es lo que aprendemos con los médicos en la universidad cuando se diseccionan cadáveres, pero cuando el pie toca el suelo, todo lo demás cambia. Lo que los músculos hacen en función no tiene nada que ver con lo que dice la anatomía académica. Bien. Remo, apertura. Por eso es el trabajo funcional. Y ahí tenemos otro ejercicio de rotación, justo, porque nos decías la importancia. Correcto. Ahí tenemos ejercicios del pilar 4, que son rotaciones, trabajan las piernas y caderas, trabaja el torso y es todo un trabajo destinado a fortalecer la fuerza de rotación del cuerpo, que es por donde se transfieren las fuerzas del cuerpo humano, sea que juegues un deporte o que levantes las bolsas de la compra, las principales autopistas del cuerpo para transferir energía son diagonales y cruzadas. Muy claro. Ahora, ahí decía con pivote, me gustaría explicar, porque en casa hay gente que lo sabe y otros que no, ¿para qué es el pivote? ¿Por qué hay que el pie da vuelta, no? El pivote es justo lo que estamos viendo ahí en el pie izquierdo del profesor. El pivote se hace para entrar la cadera y al rotar la cadera transfiere más fuerzas y no afecta en la parte lumbar. Cuando las rotaciones son de rango amplio, hay que entrar con un pivote para no reventar la lumbar. Muy bien. Entonces, el pivote hace que la cadera rote. Al rotar la cadera, absorbe la carga de la cadera y no la columna lumbar. Muy claro. Y este profe, ¿cómo es el nombre de tu profe? Se llama Walter Fornario. Gracias. Excelente modelo técnico. Gracias, Walter. Le mandamos un beso a él porque en casa también hay mucha gente que practica deporte, que camina, que corre. Y estos ejercicios te los acercamos para que los hagas antes de salir de casa. Que siempre, como dice Justo, no hay que arrancar de una. Hay que preparar el cuerpo para poder hacer actividad física también. Justo, tus redes sociales las recordamos. ¿Te parece? Cómo no, Nati. Instagram, YouTube, Channel, Justo Aon, página web, todo con mi nombre. Fíjense qué ejercicio simple, Nati. Un centavo por un millón de ganancias. Pero me encanta. Con esa frase nos quedamos siempre con la actitud. Podemos salir adelante y sentirnos mucho mejor. Justo Aon lo seguís en Instagram y donde quieras. Gracias, Justo. Un beso enorme. Adiós. Muy bien, y nos despedimos de este programa que hacemos en honor quizás a alguien que sin dudas ha sido un referente en la comunicación. A su manera, Mauro siempre supo ser disruptivo, marcar con su personalidad y con su sello muchos años en la pantalla de todas las casas de los argentinos y argentinas. Desde acá le mandamos un enorme abrazo a toda su familia y en su honor siempre vamos a seguir comunicando desde un lugar de impacto. De verdad y sobre todo con el compromiso de generar en el otro algo, una emoción, que es justamente lo que lo definió él a lo largo de toda su trayectoria. Nunca pasó inadvertido por la vida de ninguno de nosotros. Así que en vos, Mauro, el ejemplo de muchos trabajadores y sobre todo el compromiso, que es lo que rescatamos siempre de esta maravillosa carrera de 73 años que hoy, por supuesto, llega de una manera intempestiva y rara a su fin. Un abrazo enorme. Nos despedimos de ustedes, como siempre recordándoles que lo individual suma, pero lo colectivo es lo que definitivamente transforma. Nos vemos mañana. Chau. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar el alma. No será tan fácil, ya sé qué pasa.